El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Son las nueve treinta y dos minutos, el pueblo lo pide, el ritmo lo cumple, la gente quiere saber cómo se preparan las lasañas según el pueblo, según tus prejuicios, según el pueblo, cómo se preparan las lasañas. Yo quería hacerlo por país o por continente, pero sería demasiado, comenzamos muy caliente. Sí, exactamente. Si fuera en Medio Oriente, sería una capa de lasaña, pólvora, lasaña, pólvora. Fácil es en África. Lasaña, tierra, lasaña, tierra y hoja de algún árbol. Si aparece la lasaña. Y no quiero hacerlo por país, todos pensaron en el mismo país. Ah, nueve treinta y tres minutos, ¿cómo sería la lasaña según el pueblo? Pregunta a la gente, ¿qué producto es de lasaña? Yo me imagino que por el sur deben de hacerlo de chivo. Ah, de arenque, sí. No, eso es en Azoa, en Azoa sería lasaña, arenque, lasaña, guandule, lasaña. Buenos días. Hey, buenos días. Buenos días. Ritmo de la mañana. Dale, papá. Señores, la lasaña, primero la capa, primero la primera base, digamos, abajo. Luego la crema, luego el relleno, sea pollo, sea carne, sea lo que sea. Gracias, Mike Mercedes. Gracias, Wendy. Cinco, tres, uno. La lasaña según el pueblo. Ahora sí entendí. En moca sería lasaña mofongo. Lasaña, mofongo, queso del amarillo. ¿Cómo se llama ese queso? Queso, yo, si no es cheddar, es geo. No, porque no puede ser geo. Sí, el geo derrite. En jarabacoa sería lasaña, arepa, lasaña, cotilla, lasaña, bizcocho de zanahoria. Ay, qué rico, bizcocho de zanahoria. En bocachilla sería lasaña. Lasaña, pecado, lasaña, factura cara, lasaña, sí que en la playa. Buenos días. Alo, buenas. Y ese pito. Buenos días. Buenos días. Dale. Espérate, déjame yo reírme como una cierta pelota. Ja, 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 ja. Oye, ¿tú sabes cómo sería la lasaña en Azoa? ¿Cómo? Lasaña. Crema de guayaba, arenque guisado, lasaña y de topping chivo de la loma. Sí, chivo. Sí. Y polvo. ¿El chivolinero dónde qué se da? En la línea noroeste. Noroeste. Montecristo, Iguayudín, esa vaina que está por el majo. La lasaña según el pueblo. Buenos días. Buenos días. Aquí en Baní, lasaña, mango, lasaña. De leche. Es verdad, es verdad. Coco tierno. Pila de mango. Sí. Buenos días. La lasaña de San Juan sería lasaña chenchen, lasaña chivo, lasaña perro y lasaña brujería. Un muñeco de eso que uno lo pone de que alfileres. Buenos días. En la vega, lasaña, carne fueco, lasaña, carne fueco. Cainabal. Cainabal. Es por ver el real. Besa malo. Ya doblaron ustedes. Buenos días. Buen día, buen día, equipo. Bueno, buenos días. Contanza en mi pueblo sería la papa amajada con zanahoria, entonces rellena con mucha lechuga y tomate y todos los vegetales por el medio. Entonces sería lasaña, papa, lasaña, fresa, lasaña, vegetales de todo tipo. Ay, qué rico. Y tú sabes que en los restaurantes de Constanza te dan la ensalada gratis, no te la comprarán. Ah, no sabía. No sabía. Hay un superávit de lechuga, repollo y tomate para allá arriba. El diablo. Tú sabes, Alberto, que si la doña... Digo, al menos a donde yo comí las veces que he ido. Si la doña tuviera condiciones y yo tuviera un fijo en Constanza. Pero tú, si tú metes a guagua para allá arriba, en la primera subida te va a decir ella, pero mía. Hablamos de la guapa traña en San Pedro. La transmisión acaba de salir del grupo. En San Pedro sería lasaña, caña, lasaña, planta eléctrica, lasaña, río Gedeón. Buenos días. Oye, en la cuarenta y dos, la lasaña sería lasaña. Marihuana. Lasaña. Cocaína. Lasaña. Puñalá. Lasaña, vino tinto, lasaña, peteo. Y al final, para dorar la juzga. Te tengo otra, te tengo otra. Si en mi pueblo, en Nato, tenía lasaña, ñema, ñajaña, ñiñeño y ñeña. Nueve treinta y ocho, la lasaña según el pueblo. La baby está muy dura. Tú sabes que aquí hay un pueblo que sería lasaña, pájaro, lasaña, pasiva, lasaña, ñoña. Sí, ya yo sé, ya yo sé. ¿No doblen para allá? No, 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 para nada. Ni pongan las direccionales, por favor. No doblen para allá. También hay otro que sería lasaña, sida, lasaña, gonorrea, lasaña, sífilis. No, cerca de la playa. ¿Tú sabes cuál es el? Ah, ok. Buenos días. En San Pedro. Lasaña, caña, lasaña, don Pline, lasaña, ñaña y cheque, lasaña, carne de caballo. Dios mío. Póngale patela en hoja también. Sí, póngale. Ay, sí. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Hola. En Santo Domingo, el tembilla, manilla, sería lasaña, chicharrón, lasaña, tripita, lasaña, boba, y arriba una salsa de grajo, de grajo. Sí, de grajo, sí. No, y ponle ahí con un topping de bugarrones. También en lo alcarrizo sería igual. Bugatopping. Pina bugarrones. Buenos días. Y en Pantoja, buenos días. Buenas. Hola. Dale. En Santo Domingo, lasaña, basura, lasaña, perico, lasaña, en Sancho Sama, en Marrosa. Y faltó algo, ¿eh? Sí. Faltó el topping. Tú sabes que yo estuve por cuestiones de trabajo, estaba en Santo Domingo Este, y me di cuenta de cuál es el problema de Santo Domingo Este. Que se ve como la Duarte con París en toda su dimensión, a menos que tú te metas en un residencial. Cerrado, con la pared bien alta. Exacto, porque se ve, se van a ofender, no me importa. Se ve feo, se ve feo, se ve un arrabal por todos los lados que tú vayas. Y mira que yo lo anduve entero. Lasaña. Lasaña. Hoyo hondo, lasaña, piantín. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahí se ve qué fue. Mira, en semana sería lasaña, pescado, lasaña, camarón, lasaña, coco. Coco. Coco, sí. Coco. ¿Y en agua? Mujeres calientes. Lasaña, mujeres calientes, lasaña, viajé en Yola, lasaña. Ah, ahorita se ofenden. Ah, pero. Ustedes son los que tienen un sitio que ella me dedica a Puerto Rico a pie. No. Sí. Que de ahí se le han viajado a Puerto Rico. Ah, fíjate. Llega en su cédula. ¿Para qué no encuentras? Para saber quién era. Para saber quién era. ¿Y cómo tú sabes quién era cada quien? Si te hablan en el bolsillo de ese. Ah, este era fulano. Exacto. Ya no. O sea, ustedes ahí quieren burlar de todo. Ustedes no tienen madre. Ustedes no quieren respetar nada. ¿Oyeron? Saludos a la gente de YouTube. Buenos días. Buenos días. Buenas, buenas. Eso sería lasaña, arroz. Lasaña, cacao. Lasaña, mujeres hechas. Lasaña, perico. Lasaña, capo. Lasaña, negocio limpio. Ay, ay, ay. Pero de muchas capas ese. De muchas capas. De ocho capas. Ya. Me tiraron un... Tú te estás haciendo caso de que estamos indignados. Es mentira. Es lo que están indignados del diablo. Ellos escriben cosas peores en las redes y en los comentarios. Me tiraron un metro más... Lo grande que pareciste que están anquillaos. Te insultan peor que lo que tú hiciste. Sí. Te invito a saber. A mí me gusta, me encanta a un mexicano que se llama Adrián Marcelo. Adrián Marcelo es un comediante de Monterrey que en México no lo merece. El más duro que hay ahora mismo, Adrián Marcelo. Busquen a Adrián Marcelo en YouTube para que ustedes vean lo que es un tigre duro. Y pónganse a ver la casa de... La casa de los famosos México. Este tigre está rompiendo duro duro. El mejor. El mejor. ¿Tú lo encontrabas en TikTok? Pero sí, goce mucho. Se triunfó un pedo en estos días en la casa de los famosos. Sí. De proteína, huevo y batida fue eso. No, proteína, café y huevo. Ay, Dios mío. Buenos días. Buenos días, tigre. Dale, buenos días. Barahona, lasaña, plátano. Lasaña, pescado. Y al final, como no hay mucho queso, se le tira por arriba un ching de perico y mucho maricona. Fue él. Fue él, fue él. Anthony Peña tiene que desmontarme a mí esa afirmación. Anthony, te tengo un... Si hay algo por lo que no es conocido Barahona es exactamente por eso. Ahora sí me dicen un pueblo del este. Que sus iniciales significan solamente eso en ese sitio. ¿Él es de Barahona? Anthony Peña. Sí. Claro que sí, Barahonero. Ah, pero ustedes dicen, claro, como que uno... Ah, pero es verdad. Buenos días. Míralo ahí, está dando señal. Los lasañeros. De la mañana. Yo le voy a montar a la de Barahona, de verdad, le tengo dos. Dale. La de Barahona sería... Lasañas, pescado, lasañas, marisco, lasañas, una avioneta tirando cocaína, lasañas, los pescadores recogiendo. Miguel Alberto. Y la de Barahona sería lasaña, cocodrilo, lasaña, iguana, lasaña, sor del diablo. Sí, sí, estrenan un sol nuevo todos los días. Galol. ¿Cuál es la ciudad más pujante de Barahona, Galván o Neiva? Neiva. Neiva. Es Neiva. A mí me dijo una gente que fue a Neiva, que Neiva solamente es la carretera pasando y la casa que está al lado de la carretera. Yo no he ido por ahí. Pero venden vino. Ya. Yo quiero conocer Neiva. Yo he ido a Neiva. Yo he ido a Neiva. Ya le estoy viendo la cara a este. Yo he ido a Neiva. La lasaña, según el pueblo. Buenos días. Buenos días. Ya, el tarde. Buenos días. Hola. Sí, buenas. Buenas. Yo tengo la lasaña de almarroso. Dale. Lasaña, cerveza, lasaña, chipero, lasaña sin honda la calle, lasaña te vende un apartamento en 400 mil dólares y mañana sin honda. Es por motivo de viaje. Sí, sí, por motivo de viaje. No compran en la Presidente Vázquez después de la de Almarrosa, después de en Almarrosa, después de la sabana larga. Después de que usted cruza la bajada, ahí se pueden hacer el triatlón de los Juegos Olímpicos después de un aguacero. ¿No ha aparecido una gente que resuelve ese charco de la Presidente Vázquez? La práctica del Sena que quieren hacer, que la hagan ahí. La hacen ahí, sin problema. Mi madre. El otro día vi a Gary de arriba diciendo, te presento el lago artificial más grande de todo el Caribe. Mira, Gary del diablo, ¿tú por qué no ha ido lloviendo la Presidente Vázquez en Almarrosa? ¿Qué presa de Atillo, ni en qué presa de Atillo? El que se quiera buscar en YouTube, que agrabe video de Chargo cuando llueve. No, muchacho. Hable de su profundidad, de cómo se alma. Por cierto, Andariego, Andariego va a hacer un trabajo excelente, Gary. Un saludo a Gary de arriba. Gary de arriba. Buenos días. Hola, hola. Dale. Hola. Dale, dale. ¿Me escuchas? Sí, mi amor. Sí, te escuchamos, mis reyes. Estoy en Punta Cana. Dale, Punta Cana. Punta Cana, aquí soy lasaña, playa, lasaña haitiano. A los lados. Si tú le pones un topping de hoyo de friusa, fácilmente se te convierte la lasaña en Petionville. Sí. De que ponle en el tope el hoyo de friusa Petionville. Yo tengo mi pasaporte en la mano, pero no he cruzado. Que se puede viajar sin visa ahora a Haití. ¿Es verdad? ¿Para qué? A partir del 5 de agosto, o sea ya a partir de ayer. Es una maldad y una transmisión de papá. Pero ni loco. Me disculpan. Yo lo haría. En la Abadí. En este momento, es que la Abadí es un solar que tiene una, una, donde se paran los cruceros. Bueno, pero... Eso es privado. Ajá, pero el dueño entonces que nos contrata y vamos a ver en la Abadí si lo hago yo, porque vaya con nosotros. Nueve cuarenta y siete, estamos aquí andando en la mañana. La lasaña según el pueblo, buenos días. Buenos días, muchachones. Hola. Hola. A ver, lasaña, ya ni queque. Lasaña, pecado frito. Lasaña y una langosta. Lasaña, una factura por cuarenta y un mil pesos. Lasaña, un mojón flotando. ¿Dónde yo estoy? Boca chica. Esa lasaña es de Boca chica. Cien por ciento. Ok. En Guayacán es así mismo. O Guayacán es así mismo. Pero sin la... Esta es una lasaña de Semana Santa. Adivina tu lasaña. Adivina tu lasaña. Ok. Lasaña, gente chopa. Terrena. Oye, pero ya no me lo maté. No me lo maté. No me lo maté ahí mismo. ¿Cómo, Boruga? Dímelo, Boruga. ¿Eh? ¿Lasaña rutina? Faltaron varias capas. Sí, sí. Lasaña, gente durmiendo en el baúl de la jipeta. Lasaña mucho for wheel. Ah, sí. Lasaña mucha juca. Y lasaña lavado. Y lasaña va a pecado. Lama dañata. Lasaña con el de treinta. Buenos días. Buenos días, Alberto. Hola. La de Neiva. Ajá. Lasaña burro. Lasaña uva. Y lasaña el sol del diablazatazo. No sabía que comían burro en Neiva. Oh. Comen burro en Neiva. Presérvenlo que los chilenos andan acabando con los burros por el mundo. De una vaina que le toman de la piel para hacer unas cremas, unas vainas. ¿El burro se come? No, pero utilizan un colágeno que produce la piel del burro para producir un tipo de crema. Y los burros, en México hay hasta un reportaje de eso. Ustedes venden el burro carísimo a los chinos. Los chinos se inventan. Acabando con todo. Dios mío. Son mil cuatrocientas almas. Nueve cuarenta y nueve. La última. Ya. Lasaña perfecta no existe hasta ahora. La lasaña es todo perfecto. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Buenos días. La lasaña de maní. Lasaña, mango. Lasaña. Lasaña de maní. Lasaña. Sí, mi amor. ¿Te estamos oyendo? Ya estamos oyendo. Ah. Es que está en maní. Está en maní. En maní. Lasaña dulce de coco tierno. Sí. 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 Con su antena en la loma de Manaclar. Con veinte kilos de potencia. Yo te lo hice. Veinte. Polvazo FM. El ritmo de la mañana. De Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Mediano.